Ryan Reynolds vendió por 610 millones de dólares su marca de jean. ¿Mal negocio? ¿Esposa molesta? El lector Ryan Reynolds, famoso por su papel en las películas de Deadpool, vendió su marca de jean premium a VH American Jean, al peso pesado de las bebidas alcohólicas, The Adieu, por 610 millones de dólares. The Adieu se hizo con el tequila Casa Amigos de George Clooney por 1.000 millones de dólares en el 2017. El acuerdo de compra establece que el actor canadiense permanecerá como la cara pública de la marca, recibirá un pago inicial de 335 millones de dólares y el resto, 275 millones, dependerá del desempeño de la compañía en un lapso de 10 años. Ryan Reynolds dejó entrever por medio de un correo electrónico enviado a sus amigos, que quizás no entendió muy bien el acuerdo y que se precipitó en su decisión. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias!